Vender la casa es una de las operaciones económicas más importantes que se realizan a lo largo de la vida. Puede ser una jugada maestra o puede ser una pesadilla. Puede impulsar nuestro bienestar, ayudarnos a mejorar o puede complicarnos la existencia, incluso ser fuente de problemas que no supimos ver. ¿Es cuestión de suerte? Solo si nos la jugamos a cara o cruz puede salir cruz. Las escaleras del piso son de primeras. Yo he enseñado ya más de 30 veces y estoy harto. A ver a quién le enseñas la casa. Mi amiga Lola, que está igual que tú, tuvo el otro día un incidente muy desagradable con un individuo. Vinieron a enseñar los chalés los tres herederos, que por cierto están peleados entre ellos. No veas qué tensión. Parece ser que los Ocupa ya conocían el piso. Se lo enseñó el propietario el día antes. Se hicieron pasar por posibles compradores. No confíe en la suerte. Confíe en los consultores inmobiliarios del Club Noteges. Porque desde que usted deposita su confianza en nosotros, todo el equipo se vuelca en la venta de su inmueble. Estudiamos su vivienda. Determinamos con exactitud su valor en el mercado. La ponemos en los circuitos de ventas. La hacemos atractiva. Utilizamos las herramientas más innovadoras. No buscamos al comprador. Tenemos al comprador. Conocemos sus justos. Conocemos su solvencia. Poseemos una base de casi 200.000 compradores. De los cuales 28.000 podrían comprar su vivienda al contado. De hecho, en el último año, más del 50% de las viviendas que vendieron los consultores inmobiliarios del Club Noteges se pagaron al contado. Nosotros nos encargamos de todo y tenemos al propietario informado de todo el proceso. Le evitamos enseñar su vivienda constantemente. Le ahorramos situaciones incómodas y le damos seguridad ante visitas malintencionadas. Y solo realizamos visitas cuando el interés en la misma está muy avanzado. No perdemos el tiempo. Nos dedicamos a esto. Si su vivienda está en precio, la podemos vender en menos de un mes. Y estamos tan seguros de esto porque pertenecemos al Club Noteges, la red inmobiliaria que más vende en España. Que nos aporta la tecnología y el conocimiento para buscar a los compradores idóneos para su vivienda con total seguridad. Mientras usted puede estar tranquilo sabiendo que tiene la venta de su vivienda en las mejores manos. Inmobiliaria Inmozoco Asociada al Club Noteges La suerte de confiar en profesionales.